aquí vemos a jose que se preparó pues un arroz blanco con una lata de atún al resuelve así parece que le está acostumbrado a comer así en su casa porque a cada rato cuando ve que le falta el alimento eso es lo que prepara qué pasó bueno que hoy le toque la cocina allá me pero al salir de la prueba de la semana no se sintió bien le pidió a patricia navidad a raúl y a jose que por favor la dejarán descansar un rato por otra parte está pepe diego y madison en la terraza se ve que tienen hambre pero no les gusta preparar comida se habituaron a que si no era pati era ya me la que preparaba los alimentos y hoy la cocina brilla por su ausencia pero la suerte es que esta noche recuerden que es la fiesta y seguramente pues le llevan como siempre comida todos están pues no sé cambiado malhumorados se nota que no se soportan es que tres meses de encierro no es nada fácil veremos en qué termina todo esto yo pienso que va a ganar pepe y ustedes y Las inyecciones de Botox pueden brindar un tratamiento y alivio efectivos de manera segura para los pacientes con parálisis de Bell o sin cinesia.